Santo, 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 Santo es el Señor Dios. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Santo, 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 Santo es el Señor Dios. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Usano en el cielo, usano en la tierra. Usano en el cielo, usano en la tierra. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Usano en el cielo, usano en la tierra. Usano en el cielo, usano en la tierra. Usano en el cielo, usano en la tierra. Usano en el cielo, usano en la tierra.